Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo montaje. En esta ocasión voy a hacer, voy a utilizar hilo de montaje negro, a ver si le coge la cámara, del 10.0. Voy a hacer un gámbarus. Empiezo con hilo de montaje. Voy a sujetar un poquito de hilo de montaje. Este no lleva cabeza de tusteno ni nada. Es un gámbarus. Este lo que lleva es plomo. Vamos a coger una tira de plomo. Y le vamos a enrollar un poquito de plomo. Ahí. Con ese poquito de plomo ya nos vale. Para que baje. Es decir que el anzuelo es del 14. El 14 se puede hacer más pequeño porque este gámbarus pesca en alfarras mucho y en 14, en 18, o sea, perdón. Este es un 14, en 16 y en 18 pesca también muy bien. Lo que pasa yo lo estoy haciendo ahora en 14 por la cosa de que para que se vea mejor el montaje. Voy a poner un poquito de cobre y lo dejamos ahí. Ahora vamos a hacerle unas antenitas. Cogemos liebre. Liebre natural. Cortamos un mechoncillo que vamos a poner para delante. Dejemos así un poco un mechoncillo. Y se lo ponemos aquí, así, para delante. Delante del ojal. Así. Y otro poco para atrás. Se corta otro poquito para los cercos. El coso, la cola del bámbarus. Lo mismo. Cortáis otro poco. Una liebre. Lo ponéis. Ahí. Este es muy sencillo y muy eficaz. Así. Ahora le voy a poner el saco al ar. El saco al ar se le voy a poner de una lámina que es así un color óxido. Bueno, hace, como hacen muchos colores, pues ya sabéis lo que son las láminas. Hace un color morado, hace, bueno, hace un color así que va a cambiar porque nunca, no te define el color. Pero vamos, que para hacerla esta, la cutícula esta, cualquier cosina os vale cualquier color. Y yo suelo poner este o el perla. Y ahora le voy a... Le voy a hacer el cuerpo de liebre. Hacer el cuerpo de liebre. Ahora, como podéis ver... Ahí estamos, poniendo la liebre. Y ahora le doy yo. Todos se hacen rápido. Los gámbaros se hacen muy rápidos. Empiezo ahí. Atrás. Está esperando que pego ahí. Así. Como me he quedado corto, pues pongo, voy añadiendo otro poco. Luego lo que es sobre ya lo quitaré. Esto es así. Se pone sequita según necesidad. Nunca tengáis miedo con el material. Ahí. Bueno, pues ahora le abato. Le abato la tira. Ahí. Y le corto lo que me sobra. Le corto lo que me sobra. Y ya, bueno, no voy a... Iba a haber anudado, pero bueno, me da igual. Y ahora le brinco con el cobre que habíamos dejado ahí atrás, el primero que habíamos puesto. Le brincamos. Le brincamos así. Sobre milímetro y medio a dos de separación. Ahí, sin dejar que los pelos nos vayan para arriba, porque ahora vamos a echar un poquito de barniz UV para hacerle lo que es la chepa al caparazón al gámbarus. Que no nos entre ningún pelillo. No importa, pero mejor que no entre. O sea, no sería trascendente eso que entre algún pelo, ¿no? Os lo digo desde aquí. Ahí. Y ahora ya le fijo aquí el cobre y ya tendría, por ejemplo, casi prácticamente el bámbarus terminado. Ahí. Ahora ya le anudo. Le anudo. A mí me gusta la cabecita siempre negra, por eso utilizo el lío de montaje negro, sobre todo para estas imitaciones. ¿Eh? El gámbarus de alfarrás. No dejéis de hacerla. Yo me voy el día 7 a pescar un par de días y voy a llevar de estos. Voy a llevar de estos que vais a ver si grabo algo, cómo cojo con estos, con esta imitación. Voy a ver si encuentro aquí. Tenía yo por aquí esta. y por aquí esta, que es para sacarle los pelillos. Le sacáis siempre los pelillos, los gámbules que tiene muchos pelos. Le sacáis así. Sí. Ahí. Y ahora le vamos a dar barniz UV. Barniz UV, si lo encuentro. Sí, está aquí. Vamos a dar un poco. Barniz UV. Le damos una mano. Ahora le paso el láser. Ya os digo, si os queda algún pelillo tampoco es trascendente. La trucha no se va a fijar. No se va a fijar. Podemos darle otra capa. Si os gusta que resalte. Sí. Y bueno, pues se puede decir que tendríamos nuestro Gámbarus terminado. Como podéis ver, vamos a ver este pelillo que nos sobra. Ahí. Y ya tendríamos nuestro Gámbarus acabado. Os animo a que lo hagáis. Oye, me comentéis si os ha gustado, si no os ha gustado, en fin. Esas cosas. Deciros que pesca mucho, ¿eh? Un saludo a todos. Os animo a que lo hagáis. CC por Antarctica Films Argentina